Ahora nos vamos a trasladar hacia el Parque Municipal Ex-Ademov, allí en el Camping Municipal para ser más preciso. Nueva fecha y por supuesto se vienen las instancias finales tanto de la Liga Institucional como también de la Liga de las Escuelas. Una nueva fecha nocturna por supuesto para esta Liga de las Instituciones, ya que les comentamos los resultados de esta última fecha. Donde la tabla de posición ha quedado encabezada por empleados de comercio con 17 puntos, seguido de la Biodiesel con 16, 14 puntos para la gente de Ahoma, el Club Social tiene 13, la Policía de la Provincia 12, la gente de Tránsito de la Municipalidad con 9, los Profesores 8 puntos, el Polideportivo 5 y cierran los bancarios con 3 unidades. Recordando la valla menos vencida es la de Emiliano Sosa de Ahoma y el goleador de esta primera fase, Paniagua Roberto de la Biodiesel. Cuartos de finales entonces se están disputando la Biodiesel enfrenta a la Policía de la Provincia, bancarios Tránsito de la Municipalidad, el Polideportivo Municipal y los Profesores. Y la gente de Ahoma enfrentará al Club Social, Frail Play, por supuesto fue para la gente de los bancarios. Vamos a recordar también que el próximo viernes se van a estar diputando las instancias finales de lo que es la Liga de las Instituciones. En la tabla general la gente de empleados de comercio quedó con 30 unidades, la Biodiesel con 29, los Profesores con 27, el Club Social con 26, Ahoma con 23, Tránsito con 22, la Policía de la Provincia con 21, Bancarios con 11 y el Polideportivo con 10 unidades. Así es entonces, esto es por la Liga de las Instituciones. Les comentamos también lo que ha sucedido conjuntamente con la Liga de las Escuelas, porque los resultados de la cuarta fecha fueron los siguientes, la Escuela Normal derrotó por un tanto contra cero a la Parroquial, la Agrotécnica por 4 a 1 a la Técnica Doctor Ramón Carrillo y el Colegio Evangélico por 3 a 0 a la Carmen Catrén de Méndez Casariego. Por la quinta fecha, los resultados fueron los siguientes, la Evangélica 4, Normal 1, Agrotécnica 1, Catrén 0 y la Escuela Técnica en un partidazo derrotó por 8 a 6 al Colegio Parroquial. De esta forma entonces, la tabla de posiciones de la Liga de las Escuelas está encabezada por la Evangélica con 15 unidades, seguido de la Escuela Normal por 10, el Colegio Agrotécnico 9, la Técnica Ramón Carrillo con 6, la Carmen Catrén con 3, la Parroquial cierra sin unidades. El goleador, jugada una nueva fecha entonces, es Damián Lobos de la Escuela Normal con 7 goles, la valla menos vencida, Adrián Pineda de la Evangélica. En cuartos de final, se están enfrentando la Escuela Normal y la Carmen Catrén y la Escuela Técnica con la Agrotécnica. El Farampley se los llevó la gente de la Escuela Agrotécnica de esta forma entonces, es que le estuvimos comentando lo que ha sucedido en las dos ligas que se están llevando a cabo allí en el Camping Municipal Ex-Ademov.